El delegado federal de los programas del bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, confirmó que a partir del próximo 16 de octubre hasta el 28 del mismo mes, será la última etapa del registro 2023 para la pensión a adultos mayores. Para ello se instalarán 70 módulos en todo el territorio guerrerense y la capacidad de respuesta será total al número de demandantes. Hemos estado trabajando un mes dedicado al pago de pensiones y otro mes dedicado a los procesos de incorporación. Yo les quiero recordar que el mes pasado, el mes de septiembre, estuvimos pagando las pensiones, octubre lo dedicamos al proceso de incorporación, septiembre volvemos al pago y vamos de manera intercalada. No, estamos muy alejados de ese tipo de temas. Hernández Díaz explicó que los últimos pagos de este año serán de $4,800 pesos, pero para el 2024 este monto tendrá un aumento del 25% en beneficio de los adultos mayores de 65 años de edad. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Zurita.